Wup, jejea, jejea, hola amigas, hola baby, pues chido por Gary D, Usami, Rowey, jejeje, motherfucker. A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' esos de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activa a todas sus amigas con un call. La bebecita bebe link y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, torna friki, friki, es media salvaje y es adicta a mi divi. Le mete link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, torna friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Baby toma, dos jolly, en un vaso de link, dando más vueltas que un platín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el eso dando vueltas con mi queen, no la mire, pístate el motín. Whisky toma, toma, ta que dale en coma, ojos chiquititos, falta que hable en otro idioma, con sus posiciones parece de goma, a mi me encanta cuando llama pa que llegue y me la coma. Le mete link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, torna friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebesita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, torna friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Le mete link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, torna friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebesita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con el friki, torna friki, friki, en la cama una salvaje y el adicto a mi riki. Le meta el link, le meta el whisky Fuma marihuana y también se mete piki